Y viene la chica al día siguiente y me pregunta si podía dejar el cepillo de dientes en mi casa. ¡Qué bonito! Eso significa que quiere una relación más seria. Bonito. Eso es un drama. Y yo no quiero una chica más de dos días en mi casa. Pero, ¿entonces le dijiste que no? Pues claro. ¡Hola chicos! Hola, guapa. Vigila, no te haga vuelta y vuelta y te coma. Anda, calla. ¿Habéis visto la parte de arriba de mi bikini? ¿Yo qué va? No, no. Jamás lo he visto. Nunca. Bueno, sí. Cuando la llevas puesta. ¿Y eso que asoma por ahí y no parece carbón? ¿Qué es? Esto y... yo qué sé. Levántalo. ¡Levántalo! Oh, my God. ¿Habéis utilizado mi bikini para hacer la barba? ¡Qué... yo os mato! ¡Os mato! Enciéndenos. No teníamos con qué prender el fuego y se nos ocurrió que la mejor opción era tu bikini. No teníamos con qué prender el fuego y se nos ocurrió. Eh... No teníamos con cuáles para escargar, eh. No teníamos con cuáles y se nos ocurrió. Se nos ocurrió que la mejor opción era mi casa. Yo también había visto los lunes para escargar. ¡Por qué, la mejor o no la vamos! No teníamos con cuáles para eso. ¡No teníamos con cuáles para escargar.